hola pepotes bienvenidos de nuevo a pokémon cross stadium después de tanto tiempo perdón por no subir pokémon cross stadium en estos meses iba a decir días pero no en estos meses pero bueno ya sabías que estaba estudiando y que dije que lo iba a proponer como ya acabado los estudios y va todo bien vamos a continuar lo que pasa que si mal no recuerdo nos habíamos aprentado a mí sí lo que tengo aquí dos equipos apuntados dos equipos apuntados y creo que debería usar el de abajo porque me pone aquí mist y revancha así que por lo que yo recuerdo creo que perdimos contra mí sí pues lo tengo uno que nos dejaron contra sur pero eso no asignamos a empezar vamos a hacer aquí como que no ha pasado el tiempo y vamos a volver a ver vamos a darle a battle y sí efectivamente seguimos aquí en el gimnasio de misty y ahora tenemos ávila y el primero con sus y vivos lusión si no no me equivoco ya ver el equipo que tenemos aquí es bueno es sencillito el equipo nuestro lo que no sé si nos va a dar resultados el primer de todos que tenemos que elegir es milita con una truena mega puño autoestrucción y otro cuerpo luego pero que viene venomo con leech life que es chupa vidas y adrenado sleep powder que es sonífero y razor wing que es viento afilado después de eso tenemos a magneton por aquí anda con honda trono explosión rayo y doble filo luego después de él tenemos no me coló pero bueno ya está ya lo hemos elegido así más a la esquina colen con terremoto avalancha explosión golpe cuerpo ahora sí nos queda diugon con su rayo hielo descanso golpe cuerpo y por último exeguto con psíquico tóxico y ha drenado y explosión marco vamos allá y a ver qué nos encontramos de momento hay un un dragón y te ya no me gusta la cosa pero bueno así podemos hacerle algo con con digo vale digo no tiene que entrar en todos veamos digo no puede hacer ahí bien contra larión y dragonite así que nos queda yo el ción de poder gol en contra él y con sea golem puede cargarse de hecho a tres de los que vemos hay incluso cuatro porque vivía a lo mejor y nos quedaría pues y nos quedaría pues magneton o se yu tor y nos quedaría sacaría sacaría seguidor vale pues vamos a sacar yu gong uff ahora no recuerdo cuál era cuál a los botones para quitar para comprobar vale pues ahí creo que ya están elegidos y a ver si tenemos suerte porque previo aquí que nos van a ganar palizón palizón yo saco este pues sacan al dragonite primero no hay está yo el team lo elegido mal no hace un ataque eléctrico así vamos a cambiar a golem vale vale creo que no hay ninguno volador excepto dragonite así que yo por si acaso por si cambia lo que sea voy a hacer un roxlight ah no hace poco energía perfecto podría haberle hecho ahí el terremoto perfectamente vale ha fallado pues nada vamos a hacer ahora un terremoto al que no se accedió el tío doble patada pues nos va a meter ahí bastante daño bueno con el crítico no es que haya quitado mucho tiene que caer perfecto yo me callo porque me estoy asustando vale me hará algún ataque de agua así que vamos a ver exeggutor tiene que entrar a exeggutor aquí aunque tendría que haber sacado magneto en vez de exeggutor ahora viéndolo así hidro bomba no voy a hacernos mucho y aquí haría el mega drain directamente aunque lo voy a atacar primero vale va a hacer foco energía me espero lo peor después del foco energía la verdad porque me da lo que da va a ser crítico y como me haga lo que todos creemos que me va a hacer va a ser un problema muy gordo pero aparte no nos lo cargamos solo hemos quitado 108 vale pues vamos a hacer un mega drain golpeo cuerpo me quiere paralizar y eso no es bueno no bueno para nada pero bueno vamos a hacer aquí el el giga drenado otra vez blizzard anda que no me las he podido hacer antes en vez del golpe de cuerpo ya no dice menos mal que ha fallado nos curamos como tenga rest vamos listos claro está mirando ya ahí y no tenemos tóxico o sea tóxico hipnosis si no si le hubiese hecho la hipnosis vale a ver si nos salvamos de esta no va a cambiar Flareon pues ya está vamos a sacar a vamos a sacar a golem y del vaporion que se encargue el yubon aunque sea me ha dado una llamarada o algo supongo no me ha hecho ascuas ascuas en serio para que ascuas aquí tiene una potencia brutal por lo que he visto pues nada más hacer terremoto porque salga el que salga o sea aunque se quede Flareon va a sacar a Vaporion está excavando en serio tío está excavando aquí debería estar muerto el Flareon la verdad pues tenemos que cambiar vamos a sacar a a Dewon no quiero que se coma en excavar mi golem todo depende de la velocidad también vale no me quita mucho así que esto es combate ganado para para Dewon yo creo a ver a ver ese surf crítico tiene que caer perfecto perfecto que caiga así el número de reservas Pokémon y este también se va a llevar por si no es un surf un golpe cuerpo vale el resto de Pokémon es 3 a 1 la batalla ha sido una de ahí es un hit ¡oh! ¡Hit down! bueno pues ya está primera victoria pasamos limpios y a ver qué conseguimos ahora porque el segundo el segundo no me he fijado quién era sé que tenía un dibujo de un cazabichos pero no sabemos quién bueno vamos a continuar aunque no creo que salga nada bueno aquí más que nada por tener la la costumbre de los dos combates vale tenemos al de los bichos tenemos al de los bichos aquí pues vamos a tener que sacar a Golem a a Exeggutor aunque hay poco veneno la verdad hay dos de veneno pero venga va Golem va de cabeza pero esos lichs life espérate no o sea gigadrain y esas cosas vamos a sacar a Wigglytuff entonces Wigglytuff Dewon y yo que sé manentón quiero guardarme el exeggutor también y el Venomoth que tiene no 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 Rizor Wimpop va vamos a sacar a nuestro propio Venomoth venga va si Venomoth Dewgon y Wigglytuff no quiero correr riesgos ni tampoco perder muchos más Pokémon vale Paraset le podemos hacer por 4 en el ataque volador que tenemos y creo que somos más rápidos así que nada Dewdor Wimp de una nos saca Sider podemos seguir intentando la parte volador y en primera creo que decían aunque yo nunca lo he visto muy claro que volador era efectivo contra volador vale poco energía ahora hay que tener cuidado con esa cuchilla que nos vaya a hacer crítico a ver hemos quitado 86 va con el crítico vamos a hacer un Sleep Powder anda que no me la quiero jugar ataque a la Wuff adiós Venomoth por favor duérmelo si lo duermes ya es nuestro vale vamos a hacer un Razor Wind bien ya está aunque se despierte el siguiente turno ya cae ¿qué es esto? ¿qué es lo que ha pasado? nadie se puede y nosotros podemos fallar también Razor Wind que yo estoy aquí y que lo hacemos lo hacemos Lich Life bueno va vamos a hacerle Lich Life que es daño fijo antes que Razor Wind que puede fallar y precisamente por esto porque veía que se iba a despertar bien a ver quién es el último si es Vidril cambiamos cambiamos de Pokémon no es Pinsir Pinsir Shiny bueno me faltan los cuernos dorados pero prácticamente es un Pinsir Shiny yo que sé a ver aquí nos tenemos en la reserva Dewon y Willitaf vamos a seguir con Venomoth que aparte yo creo que algún ataque le puede hacer vamos a hacerle un Rizor Wind y que sea lo que Arthaus quiera uff que poco le ha quitado hay que cambiar fuerza encima es tipo roca adiós Venomoth bueno pues ya tenemos al primer caído voy a apuntar pero bueno es que se metía alguien al cambio tampoco lo iba a hacer ahí muy especialmente vamos a sacar a Wigglytuff para que haga para que haga onda trueno y nos dio un pelín pelín de ventaja y aparte luego con golpe y cuerpo va a ser más daño va a desgrip bueno nos hace bastante pero bueno ahora lo paralizamos y empezamos nosotros con los golpes cuerpo y todo eso ya unas malas explotamos aunque perdamos agudita explotamos vale pues vamos a hacerle aquí Body Slam y no se paraliza bueno pues a todo lo que dé venga Body Slam otra vez dependemos aquí de un milagro ¿qué es lo que nos ha salido bien ¿qué es eso? por nada adiós Wigglytuff ya partimos para el siguiente vídeo con cuatro Pokémon de momento o sea que que nos venzan aquí y no hay segundo vídeo de esto con este equipo venga va a ver Dugon puede hacer un surf y ya está pues perfecto ya van dos combates en los que Dugon nos ha sacado del Ampuro así que nada victoria para nosotros como era de esperar o como creo que deberíais haber dicho que iba a ganar aunque habrá alguno que diga no hay que perder pero bueno vamos a darle a continuar y guardamos ahí la partida vale ahí tenemos al Profesor Oak con su Super Pokémon ese Dragonite me da mucho miedo pero bueno al menos tenemos a Dugon que le pueda hacer un rayo de hielo y no tenemos a Will It Up para paralizar es un problema tenemos a Magneton así que bueno como ahora tenemos a estos cuatro de aquí ya veremos como lo hacemos de momento voy a guardar que no me acuerdo bien que tecla era aquí el F5 y ahora vamos a darle al F7 a ver si carga vale ahí está como siempre pues ya está pues nada vamos a dejar el vídeo por aquí espero que os haya gustado mucho la vuelta del Pokémon que los estadion y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós rojotes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!